Mío, estos ejercicios los podemos hacer de pie o sentados. La fuerza radica en la postura. Si yo estoy erguido, estoy fuerte. Si estoy vencido, estoy débil. Se relaciona el sinónimo. Lo que vamos a ver hoy son los principales ejercicios. Si no tenemos un palo de escoba o un bastón, con una revista, con la guitarra, con las baguetas de la batería o con las manos libres podemos hacer. Ahorita me van a acompañar a hacer con manos libres. Hagan de cuenta que traen un palito. Entonces, el primer ejercicio en el pecho. Manos en pecho y estiramos. Uno, dos, tres. Ahora hacia arriba. Uno. Siguiendo con la vista. Dos. Tres. Ahora de lado. Uno. Una mano arriba de la otra. Aquí no sirve. Aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Va de nuevo. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. ¿Ya los memorizaron? Uno al frente. Dos arriba. Tres de lado. Cuatro de lado. Ahora ya que calentamos, vamos a empezar de lado. Uno. Que la llantita se aplaste. Dos. Bien arriba las manos. Uno. Dos. Y tres. Vamos a hacer series de tres. Ahora de frente. Ahí va el bueno. Atrás. Uno. Paralelo al piso. Las dos manitas. Con puras manitas podemos hacer. Uno. Sienten su cuerpecito como se tuerce. Uno. Dos. Tres. Y abajo. Y sentamos. Muy bien. ¿Vale? Ya calentamos. Va la fuerza. Con un solo pie. Con un solo pie. Abajo. Al pecho. Arriba. Paso. Pecho. Abajo. Vente, mijo. Arriba. Eso. Abajo. Pecho. Arriba. En reversa. Pecho. Abajo. Pecho. Arriba. Paso. Pecho. En la fuerza. Pierna en la fuerza. Abajo. Arriba. Pecho. Pecho. Abajo. Pecho. Arriba. Y bajamos de nuevo. Ahora con un pie delante. Las dos manitas de lado. Estiro uno. Cambio de lado. Peso atrás. Peso adelante. Un paso. Peso atrás. Peso adelante. Como si trajeras una tranca. Peso atrás. Y tómala. En reversa. Peso atrás. Peso adelante. Peso atrás. Peso adelante. Peso atrás. Peso adelante. Los que estamos sentaditos. Todos los ejercicios los podemos hacer en la silla. Lo que vamos a hacer es fortalecer todo lo de arriba. Si no puedo mover mis piernas por un accidente o por lo que sea. No es impedimento para que tu postura de estar sentadote. Nada más estar haciendo aquí. Ya me enderecé. ¿Vale? Y son diez series. Repeticiones de diez series. ¿Ok? El de aquí lo pueden hacer así. Aguas con el de atrás nada más. ¿No? Y vamos a hacer uno bien fácil. Vamos a hacer uno. Y vamos a hacer dos. Vamos a hacer uno. Ah, no. Ese no va. Perdón. Es que me calenté. Vamos a hacer siguientes movimientos. Como un bat. Subo mi cabeza. Y bajo. Háganse jorobaditos. Así como desganados. Ahora cuando subo, ¿qué pasa en mi cuerpo? ¿Qué pasó? Se enderezó. Ahora sí derechos. No nos movemos. No se agachen. Ya que por fin me enderecé. Abajo. Arriba. Y abajo. Y ahí voy a avanzar. Peso en la pierna. Y bajo. Cuando subo, entra el aire. Y cuando bajo, expando el aire. ¿Sale? Inhalo. Y exhalo. Cuando suben, sienten como entra el aire a sus pulmones. Cuando subo, entra el aire. Y cuando bajo, sale. Ahora háganlo más despacio. Uno. Y dos. Y dos. Y dos. Uno. Y dos. Ahora vamos a hacer un poquito de piernas. Con el bastón al frente. Pie al frente. Y subo la pierna. Uno. Y atrás. Dos. Ahí vamos a hacer estómago. Tres. No tan arriba. No más tantito. Cuatro. No presumas. Cinco. Cambiamos de lado. El otro pie. Y vamos a hacer estomaguito. Uno. Derechitos. Dos. Tres. Hacia atrás el otro pie. Uno. Vamos a trabajar la llentita. Dos. Tres. Cambio de lado. Uno. Dos. Dos. Y tres. Tres. Al centro. No es el de aquí, ¿eh, bailadores? Es aquí. Ahora bajamos. Uno. Y arriba. Dos. Y arriba. Tres. Estamos haciendo ahora pierna. Cuatro. Y cinco. ¿Ok? Muy bien. Sentados. Pero voy a armar todo. Voy a presentar. Belchow para ustedes. ¿Ok? Para voy a unir todos. A ver si los captan todos los movimientos. Y no sé bailar, ¿eh? Últimos. 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 La foto. La foto. Ayúdanos.